y yo te pasa te supongo que está aquí porque tiene problemas porque en tu pdf cuando clicas en un título del índice no te lleva al punto al que tiene que hacer referencia y esto porque es porque seguramente cuando has convertido a pdf el word lo ha hecho por este camino por imprimir y en realidad lo que tienes que hacer es guardar como te metes en guardar como elige la carpeta y en este caso voy a guardarlo en mi descarga y a ponerle hola 2 para que veáis y cuando se termina de imprimir aquí si vamos a poder ir a nuestro punto hay que hacer referencia en el índice mientras que en el pdf hecho con la impresión no es decir hay que hacerlo con guardar como nunca con impresión guardar como está aquí esto es imprimir imprimir no hay que hacerlo guardar como muchas gracias suscribiros darle me gusta y donarme 10 euros por favor tengo hijos que tengo que darle de comer y también tres gatos